Dame, dame, dame un minuto con... Este domingo 21, quienes tienen hijos, sobrinos y nietos, tienen una cita impostergable en Yo Solito Bebé, ya que las propuestas de este espacio lúdico en este mes del niño son sumamente tentadoras. Mientras disfruta estas imágenes, le contamos que desde siempre los niños de todas las culturas han sentido el impulso de jugar, no solo por el placer de divertirse, sino también porque el juego era un modo de conquistar y crecer. El juego es una actividad que reporta placer, satisfacción, goce y disfrute, pero además debe ser entendido como un medio para conocer a las personas y a los objetos. La elección del juguete es esencial para lograr los objetivos que numeramos anteriormente y las imágenes son una simple muestra de lo que ofrece Yo Solito para bebés y niños, con la facilidad de las 12 cuotas con Ahora 12, a las que se suma un 10% de descuento. Por compras de contado efectivo le hacen 20% de bonificación. Elegir el juguete más conveniente es responsabilidad de los grandes, del resto se encargan los niños, el ser los actores de las historias que su imaginación y creatividad les proponga.